Dios de Pactos Abacú capítulo, aleluya 2 bendito sea Dios, versón 3 por favor yo pido que le ayude el que está a la par suya aleluya, yo sé que son libros, aleluya que no todos los encuentran fácilmente, y en el Señor y todos los tienen, y en un precioso amén entonces leemos la palabra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así aunque la visión tardara aún por un tiempo más, oiga bien esto más se apresura, más se al fin y no mentirá aunque tardare espéralo, porque sin duda que vendrá no tardará Padre, en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos señores de día, por tu pueblo aleluya, en el libro de los valles, que se nos siga Señor a este lugar, gracias por la visita que tenemos este día, Padre, te pedimos Señor, que tú bendigas cada una de ellas y que Señor, nos bendigas a todos por medio de tu palabra palabra que pida, palabra que es poder palabra que significa, palabra que es la actualidad de Dios Dios mío, en esta hora bendícenos por medio de tu palabra bendice también todos nuestros televidentes, nuestros programas del despacho, que ven por medio de mi visión Señor, en las cárceles, en los hospitales en los hogares, en el nombre de Jesús Señor, donde quiera que nos ven Señor, bendice mis hermanos Señor, todos los presos en las cárceles Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Fermu, Aleluya Dios mío, Basica, donde quiera que nos vayan en esta hora, en el nombre de Jesús bendícenos Padre, en el nombre de Cristo declaro que la palabra llegará a los corazones y acto y reprendo todo lo que se quiere interponer, que la palabra haga el efecto por el cual mi Dios le envíe en esta hora Padre, que toda la gloria el honor, en la alabanza se ha dado a Dios y por siempre Amén y Amén la iglesia se sienta y le da un fuerte aplauso al Señor pero no se lo quiero dar gloria a Dios bendito sea Dios alabado ser Señor Aleluya oh Aleluya que no es Señor levante la mano todo aquel que es cristiano y espera la venida de Cristo aquí hermanos, si no esperara ahí a Cristo ya no hubiera, a ver a donde ahora pero yo estoy esperando a mi Señor porque he creído firmemente por medio de su palabra que Aleluya Dios es fiel a sus promesas cuando dicen Amén gloria al Señor Aleluya es importante el Señor quiere que su iglesia se mantenga esperándolo porque su venida está más cerca de lo que te imaginas pero el Señor Aleluya el versículo que le díamos decía Aleluya que la misión es casi porque hermanos Aleluya cuando hablamos de esto hermanos Aleluya tiempos atrás hermanos todo el mundo estaban los pastores todos los predicadores predicaban de la venida de Cristo ya no se escucha mucho eso porque Dios estaba revelando su venida pero los predicadores se han ido desconectando de Dios y hoy están conectados con otras cosas el materialismo Dios es Señor con muchas cosas hermanos que lo más entretienen a la gente pues en este lugar nunca escucharás un mensaje de entretenimiento siempre escucharás que tenemos que seguir preparándonos que tenemos que estar preparados para la venida de Cristo porque hermanos no estamos en los tiempos para perder nuestro tiempo estamos en tiempos cruciales y definitivos en donde la iglesia tiene que firmarse bien y estar firme porque la venida de Cristo está cerca Aleluya dice que que la misión se escaseare al que muchos ya no predican de la venida de Cristo Aleluya la venida de Cristo es real y esto no podemos evadirlo al que la visión para dar aún por un tiempo más se apresura hacia el fin el fin se acerca cuando dice el amén y no mentirás porque Dios no es hijo de hombre Aleluya ni hombre para que el bien que se arrepiente dijo un día vuelvo por mi iglesia y Cristo viene pronto a levantar su iglesia cuando dice el amén en este momento Aleluya pero en el Señor aunque tardare espéralo dice esta tarde la palabra porque sin duda vendrán no tardará Aleluya espéralo no te desesperes no nos desesperemos Aleluya los tiempos van a ir siendo peores eso lo dice la Biblia Aleluya las cosas se van a ir muriendo más más difíciles pero ¿sabes qué? en medio de toda la dificultad la iglesia tiene que seguir esperando a su Señor la iglesia tiene que seguir esperando el regreso de Cristo que está muy pronto para darse cuando dice el amén porque Aleluya es necesario Aleluya Aleluya definitivamente Aleluya mantenernos esperando el Señor Aleluya el Señor Aleluya viene muy pronto iglesia del Señor por favor sigue esperando Aleluya no te descuides no te distraigas por nada el diablo está furioso contra ti Aleluya el enemigo quiere Aleluya desmanacar tu fe el enemigo quiere desmanacar tu confianza el enemigo quiere que tú retrocedas el enemigo no quiere que sigas adelante pero Aleluya oh Aleluya mira lo que dice la palabra del Señor esta tarde Aleluya el Señor viene pronto Apocalipsis capítulo 3 verso 11 el Señor dice y escribe hasta con letras del rojo de esta palabra dice que aquí yo vengo pronto Apocalipsis 3 11 y aquí yo vengo pronto dice el Señor y te doy un consejo y no te doy un consejo reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona ¿sabes lo que Dios te quiere decir? reten tu salvación ya no sigas jugando con tu salvación hay miles y miles de gente apartada afuera del Señor porque hermanos no quisieron retener la salvación de sus almas Aleluya no quisieron tomar en serio que Cristo viene pronto Aleluya pero yo quiero decir que este día que si este día mismo Aleluya mil personas dicen que ya no quiero nada de Dios me voy al mundo o Aleluya hay diez mil que dicen yo quiero esa corona yo voy a acercar a Cristo yo me voy a arrepentir porque de verdad he entendido que necesito cargar esa vida que llevo Aleluya es importante entender y reconocer Aleluya que el que pierde es el que deja Cristo ¿cuánta gente ha abandonado los caminos del Señor? ¿cuánta gente se ha dejado de Dios y hoy llora sin fe y sin esperanza? hoy vive con un vacío en el corazón Aleluya hoy esté en el mundo nuevamente haciendo el mismo pecado viviendo la misma vida de tristeza y dolor que traía en el mundo ¿por qué hermanos? porque no le importó lo que Dios le había dado por eso el consejo ahora reten lo que tiene para que ninguno tome tu corona Aleluya Señor Aleluya la salvación es individual pero así que tú te vas al mundo y no te importa Dios otro puede tomar tu corona en la salvación ¿cuántos dicen Amén? Aleluya Jesús quiere salvarte Jesús quiere Aleluya oh Aleluya que te lleves esta corona de vida eterna ¿cuántos dicen Amén? Aleluya pero el Señor muy sabio dijo oh que aquí yo vengo pronto ese es el de la alerta este día que aquí yo vengo pronto Aleluya y aconseja reten lo que tienes si eres un cristiano sigue hasta que yo venga si eres un hijo mío sigue hasta que yo venga si vives en santidad mantente en santidad hasta que yo venga Aleluya porque hermanos muchos van a ser sorprendidos muchos van a ser sorprendidos aún gente que aún todavía sigue en los templos porque Aleluya están en los templos pero la verdad su vida ya no está en santidad ya su vida espiritual el diablo la ha desarmado toda Aleluya esta es una alerta hay de aquellos que la rechacen hay de aquellos que Aleluya dejen ir la palabra y aquí yo vengo pronto dice el Señor reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona Aleluya ahora mismo que yo estoy predicando Aleluya hay multitudes que están oyendo un mensaje de parte de Dios por medio de la televisión por medio de las radios por medio del internet Aleluya en las calles está predicando y multitudes están aceptando a Cristo mientras tu dejas a Cristo multitudes acercan a Jesús que están reconociendo que sin Dios no pueden Aleluya y tu que ya estás en Cristo estás queriendo dejar al Señor Aleluya como es posible como es posible Aleluya pretendo que Dios te ha dado Aleluya si quieres llegar hasta el final a los brazos de Cristo Aleluya Hebreos capítulo 10 vamos a Hebreos rápidamente capítulo 10 Gloria al Señor que bueno es Dios Aleluya bendito sea su nombre verso 37 y 38 mira lo que dice es una alerta Aleluya yo hablaba con el manager de mi visión él es un salvadoreño nunca me di cuenta hasta que no entramos ya en plática así ya más a fondo y dije oiga pastor como se oye que una gente de fuera que no está en las iglesias como ustedes andan preocupados por todo lo que está pasando Aleluya cuantos han visto ese volcán de Hawái que estaban tirando fuego para todos lados levanten la mano a los que han visto eso hermanos pues a las peores vamos a ver ese mismo volcán puede abrirse un profundo abismo y aventar fuego para todos lados que alcanza a llegar a esta tierra donde estamos nosotros para Dios que no son los placeres del mundo los que nos van a ayudar a escapar de la condenación Amén Aleluya hermanos todo eso lo promueve Dios para que la gente entienda que hay un Dios poderoso grande y femible sobre todos los dioses el madre de el decía aún los científicos están preocupados porque están descubriendo cosas Aleluya allá dice donde suben arriba que les parece rara ya ya ellos no están entendiendo que verdaderamente está pasando y es que le digo yo es que no entienden lo espiritual ellos entienden la ciencia y muchas cosas pero no entienden de que Cristo viene pronto de que la venida de Jesucristo el que vino a morir hace más de dos mil años la cruz del armario por nuestro pecado está para abrirse nuevamente oh alabado sea Dios alabado sea Dios Gloria al Señor miren lo que dice Hebreo 10.37 Aleluya y 38 porque un poquito ustedes distinguen esa palabra entienden esa palabra poquito son dos palabras aleluya mucho y poquito pero aquí dice poquito pero un poquito está clarito aquí verdad aleluya y el que ha de venir que vendrá él va a venir y oye lo que te voy a decir él es interesado que todos seamos santos por eso está enviando los mensajes para después nadie va a tomar el por inocente todo el que está sentado en este lugar este día y el día que Cristo venga no esté preparado Dios dice no tienes excusa no te importó mi palabra que Dios tiene aleluya porque un poquito y el que ha de venir vendrá después te lamentarás y dirás ¿por qué me quedé? ¿por qué voy a la Cristo? que Cristo vive y te quedaste y de una vez te quede ya te he dicho lo que comienza la tribunación y el diablo comenzará con el ministerio del anticristo a poner los tres seis en las frentes para todos aquellos que se quedaran porque nadie podrá vender ni comprar después de que Cristo haya venido por su iglesia aleluya no vas a poder comprar nada aleluya y hay que aquellos que conocieron a Jesús no van a hallar Dios de agarrar porque aquellos que no se quieran dejar sellar serán cortadas las cabezas aleluya eso es lo que dice la palabra en Apocalipsis aleluya por eso Dios está enviando alerta a tiempos te está alertando para que te prepare porque un poquito liga a tu vecino un poquito más que Cristo viene aleluya pero el Señor porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará porque hay muchos que dicen ah dijesión no viene vamos a darle arriba a la línea a la carne hay no vayar Jesús quédate con ese cuento pero sabes una cosa Jesús puede venir y puede venir tarde que temprano pero sabes que hay muchos que están muriendo en pecado hay gente que conocía a Dios y quizás esta noche que ha pasado andaba de la cantina nuevamente y quizás murieron con accidentes no crean que el Señor dale del infierno la Biblia dice todas almas que me garen pues es amonirá aleluya este escrito dice que el hombre muere una vez y después el juicio o sea ahí sí que el mundo dice no pues hagámosle nueve días y hay que sacarlo de ahí de pelas y que lo lleve de esta tarde ¿cuál? el que muere oiga bien muere bien va a un lugar de descanso aleluya con Cristo y el que muere en pecado va a un lugar de tormento del infierno y el infierno a sufrir llamas de fuego día y noche hasta el día del juicio final aleluya el que muere es el Señor así que es bien importante que todo esté escrito por la palabra porque no quieren oír palabras no quieren acercarse a una iglesia invitada para saber tienen que estar entretenidos en cosas del mundo en una religión aleluya y por eso es que no pueden escapar de la condenación eterna ¿cuántos ganaban el nombre de Jesús todavía? ¿cuántos lo ganaban todavía? oh gloria a Dios y el 38 dice así mas el justo vivirá por fe asegúrate de la fe para seguir venciendo todo demonio que me tiene esa capa afuera aleluya por fe y si retrocediere no agradará mi alma dice el Señor cuidado por retroceder porque en miles están retrocediendo miles están descuidando su alma su salvación cuidado hermanos amados los que han llegado y te dije que el lugar no es a retroceder retroceder es volver otra vez al mundo que tiene el mundo de bueno para ti que tiene el mundo de bueno para mi yo sé lo que es el mundo quien me va a ir con el cuento que el mundo es bueno que yo he vivido ahí desde niño comencé yo a andar en el mundo a la edad de 14 años yo salgo de la potestad de mis padres aleluya verdad por razones que Dios conoce aleluya un niño porque uno de 14 años sea hombre o mujer es un niño todavía aleluya y desde ese tiempo comencé a formar según que mi propia vida hay un historial hay un sufrimiento atrás pero de todo eso Dios ya los ha sacado y hoy por misericordia de Dios estamos aquí predicando esta palabra conocemos lo que es el mundo sus placeres y toda la basura que el diablo ofrece allí no hay nada bueno allí todo lo que es entretenimiento para la carne pero el diablo aleluya después que entretenimiento te mata espiritualmente y aún te mata físicamente para llevarte al infierno ¿cuántos alaban el nombre de Jesús todavía? Dios ya los ha sacado y Dios te mata y Dios te mata y Dios te mata y Dios te mata será el que va a pelear por tu alma por tu vida ¿cuántos alaban al Señor? ¿cuántos alaban al Señor? sigue esperando porque Dios va a levantar fuerzas nuevas mira lo que dice la palabra del Señor aleluya con esto termino Isaías capítulo 40 verso 31 ¡aleluya! ¡oh, aleluya! aunque la fuerza siente que ya se me acabaron dile Señor que hoy ya no aguanto ya no tengo fuerzas para seguir pero sí Señor es a mí bien perdido por tu palabra que tú eres el que da las fuerzas y Dios te va a seguir dando fuerzas porque Dios es el que fortalece la vida del cristiano mire lo que dice la palabra del Señor en este versículo pero los que esperan ¿a quién? ¿cuánto estamos esperando al Señor? pero los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas ¿y quién es el que necesita nuevas fuerzas? el que no tiene el que se siente ya desvanecido desvanecida y tus fuerzas este día ya se agotaron quiero decirte que Dios tiene nuevas fuerzas para ti pero necesitas seguir esperando en el Señor el Señor tiene fuerzas nuevas para tu vida porque hay que ser honesto a veces nos agotan las fuerzas levanten la mano a todo aquel que se hace que nos dio fuerza para seguir vaya alguna vez claro que sigo aleluya Dios no se entiende el diablo dice regresa ahora te has delimitado ve a fortalecerte en la cerveza ve a fortalecerte en la droga vete al baile vuelve a tomar el cigarro que el Señor reprenda al diablo esa es la mentira más grande del diablo el hombre que ha conocido a Dios nunca encontrarás fuerzas en las cosas del mundo será solamente en Cristo será solamente en Cristo porque eres nuestra fortaleza de los siglos de los siglos cuantos ganaban al Señor con la vida oh gloria a Dios pero los que esperan el llevar tendrán nuevas fuerzas y dice levantarán alas como las águilas correrán y no se calzarán caminarán y no se fatigarán aleluya nuevas fuerzas tendrán oh aleluya como las águilas que se van a levantar las alas las alas aleluya las manos van a ser levantadas otra vez porque hay cristianos hermanos levanten sus manos ahí está aleluya pero no son dignos deben ir a mostrar al Señor aquí y decirle Señor necesito tu fuerza aleluya como dije anteriormente verdad aleluya en otro punto dice Dios gloria a Dios gloria a Dios tremendo pero en su casa como gritan como le gritan a sus mujeres como le gritan a sus maridos como le gritan a sus hijos perfectamente andan muertos andan muertas aleluya y no vienen a buscar la fuerza de Dios este día no te vayas si te has sentido desfuerzado sin fuerzas Dios está aquí para fortalecerte Dios está aquí para levantarte Dios está aquí listo para traer una renovación en tu vida para que se vean las acturas espirituales Dios lo que quiere es que sigamos estalando 30 años Dios lo que quiere es que aleluya cada día vayamos como la luz de la gloria dice la palabra que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto cuando dice el amén de este momento nuevas fuerzas tendrán nuevas fuerzas tendrán los que esperan en el Dios pero aquellos que salen corriendo para atrás nunca verán la gloria de Dios aleluya pero aquellos que esperan y no están esperando aleluya así por así que no que están de rodillas espera de rodillas en Dios y verás la gloria de Dios manifestada aleluya el deseo de nosotros como pastores y como el deseo de Dios primeramente es que todos nos vayamos aleluya que en medio de las luchas de las pruebas podamos ser fortalecidos en el Señor alabados al Señor esto es serio hermano esto no es ningún juego esto es de eso no depende de benicia se está en una banca y haz tú no Señor esto es de vida muerte esto es de consecuencias eternas esto es hermano o nos salvamos o nos vamos al infierno pero depende de nosotros son ejercicios que tenemos que hacer el ejercicio de esperar a Dios hasta que vengan aleluya un poquito de tiempo para afuera que es eso en Cristo no hay temporarias aleluya en Cristo hermano no hay temporarias en Cristo es hasta que Cristo voy a jugar Mateo capítulo 24 verso 13 dice más el que perseguirá también el que será salvo el que será salvo por los juicios aleluya vamos vamos teniéndonos vamos esperando hasta que Cristo venga ustedes creen que a mí no me han dado ganas de retroceder si porque no ha habido momentos difíciles soy carne como ustedes dirán el pastor porque es el pastor ¿a poco no soy de carne y hueso como ustedes? ah el pastor si es fácil te juro que si te meto en estos zapatos ni siquiera una semana aguantan algunos llorones que andan por ahí allá afuera pues aquí son los valientes ahí amén aleluya te meten la mano a los valientes ahí tan chulos que se ven pero será cierto que a la hora y a la hora son valientes esto es de cobardes que decían los jóvenes esta tarde es de valientes los jóvenes y las señoritas cristianas valientes son los que se mantienen firmes hasta el final los cristianos firmes los mantenemos esperando a Cristo no importa lo que pasemos no importa lo que venga sabemos que nuestro Dios es más grande que todo problema cuando dicen amén en este momento oh gloria al Señor aleluya es tiempo de demostrarle a Dios que estamos decididos para ser salvos decisión esperar a Cristo hasta que lo venga aleluya y saben ustedes no sabían a lo mejor pero hay cristianos que tienen 60 años o quizás más de estar esperando a Cristo si hay ancianos en mi país en mi país van a ver los ancianitos que ya tienen cantidad de hiel y ahí están para que lo venga sea Dios gloria a Dios por esos ancianos esos son piezas de oro amén hombres de integridad mujeres de integridad gloria a Dios que siguen firmes en Cristo ya llegó la vejez por eso el farmita dijo joven fui y aún envejecido y me he visto justo desamparado amén y aún se siente que me ha triunfado saben que quiso decir Dios está todos los días con nosotros en la juventud y en la belleza aleluya Dios nunca los deja aleluya no hay alternativa tenemos que seguir perseverando porque nuestro Dios es bien nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia cuando te alaban de la vida bendito sea el Señor oh gloria al que vive por siempre y para siempre aleluya bendito sea el Señor así pues te voy a dejar este día con esa palabra que Dios dijo que trajea yo sé que el pueblo ha entendido y todo lo que encierra esto es que el Señor viene pronto y que tú tienes que hacer un ejercicio es esperar y en medio que esperas Dios te fortalece y seguimos adelante hermanos 30 años quizás sea poco para ti y aún para mí 30 años de haber conocido a Cristo ¿tú crees que no hemos pasado por unas bien difíciles? créeme lo que sí y te voy a decir una cosa hasta aquí yo puedo decir que merecer hasta aquí Dios nunca me ha dejado hasta aquí nunca nos ha dejado con mi esposa hasta aquí nunca nos ha dejado porque sabe la clave está seguir esperando al Señor la clave está seguir firme en Cristo la clave es seguir confiando en el Señor aleluya por eso dice salvo capítulo 125 verso 1 porque los que esperan en Jehová son como el monte de Sion aleluya los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre aleluya permanece firme esperan al Cristo firme porque su venida es real es evidente su venida es clarísima rindo que de pronto oh gloria al Señor vamos a cerrar nuestros ojos aleluya todos los ojos están cerrados amigos que han estado escuchando esta palabra en la cárcel en el hospital en el hogar aleluya Jesús te ama quiero decir que Dios quiere aleluya salvarte amigo que estás ahí en ese lugar aleluya este mensaje es para la iglesia yo lo sé es directo al pueblo a los cristianos que ya conoces que esperen al Señor que se mantengan esperando pero tú que nunca has tomado esta decisión de darle tu corazón al Cristo Jesús quiere que se lo dé para que comiences a esperar la venida del Señor porque muy pronto viene ahí donde estás aleluya si nunca le has dado tu vida a Cristo haz conmigo tu oración y repite Padre perdóname hoy reconozco que soy un pecador que soy una pecadora necesito tu perdón por favor perdona todos mis pecados ahora Dios mío te pido perdón Señor Jesús tú que moriste por mi en la cruz de Carvario hoy abro mi corazón para ti y hoy te recibo como Señor y Salvador de mi alma por favor Señor escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser fiel hasta la muerte renuncia al pecado al mundo y todos los pecados y por la sangre de Jesús libre soy amén y amén tú que te has apartado en los benditos caminos de Dios regresa dijo tú que no esperaste tú que no tuviste paciencia para esperarme Señor bueno me dijo mira como estás hijo hija estás llorando estás triste estás pasillo regresa Jesús ahí donde estás si has de regresar dijo mío Padre perdóname hoy tengo que reconocer que sin ti nada soy no las puedo ir a hacer por favor Señor toma mi vida nuevamente y ayúdame a caminar contigo hasta el final hoy renuncia al pecado y todo demonio que me apartó de tus caminos y hoy con la sangre de Jesús me declaro libre gracias Señor para la gloria de tu nombre Señor amén y amén dejen llorar por ustedes Padre bendicen que reconocibió en tu mano preciosa los pocos yo los declaro libres por el poder de la sangre de Cristo mi Señor por favor ayúdanos Señor que te sigan hasta el final en el nombre de Jesús como en tu mano amén y amén aleluya Dios bendiga a todos aquí que hicieron esta decisión hermanitos hermanitas hay hermanitas que me están viendo ahora mismo por este programa y varones que están pasando por situaciones muy difíciles tú que habías dicho me voy a dejar mejor de los caminos de Dios el Señor dice no cometas suicidio espiritual pero no te vayas a apartar dice el Señor yo quiero fortalecerte ahora quiero enseñarte a estrenar llámanos quiero hacer una oración por tu vida el Señor te quiere levantar el Dios quiere darte fuerza como el ánguila para que sigas volando a nuevos niveles espirituales porque cada vez que pasamos por luchas y problemas y difíciles y dificultades a un nuevo nivel Dios quiere llevarnos aleluya espiritual que Dios te bendiga llámanos queremos hacer una oración por tu vida hasta el próximo programa que Dios te bendiga la iglesia y ¿ Trustees por que Dios el Espíritu está con tu fuerza sobre tu fuerza el Señor el Señor el Señor el Señor con tu gloria esté ayúdate ayúdate el Señor mi Dios Jesús 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 ayúdate 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 Un corazón agradecido es lo que traigo a ti, lo enterramos mi ser, para un fin de rey. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti, lo enterramos mi ser, para un fin de rey. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti, lo enterramos mi ser, para un fin de rey. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti, lo enterramos mi ser, para un fin de rey. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti, lo enterramos mi ser, para un fin de rey. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti, lo enterramos mi ser, para un fin de rey.